Pues amigos, ahora quiero presentarles a Cintia Alarcón. Hola, Pati. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Odeon. Oye, no, muchas gracias por abrirnos las puertas del lugar, que nos encanta cocinar con ustedes, porque siempre aprendemos muy buenas recetas, la pasamos muy bien, comemos muy bien. ¿Y por qué no le platicas tú a la gente dónde están, qué es Grupo Canarios, Grupo Odeon, qué es? Bueno, pues Grupo Canarios está conformado por nueve restaurantes y tres marcas, que son los Canarios, Odeones y Kingfish. Ahorita estamos en Odeon Palmas, que está ubicado en Avenida Palmas 530. Nos pueden encontrar aquí, tenemos una carta bastante amplia, mucha variedad, tenemos cortes de carne y tenemos platillos típicos de la casa del Grupo Canarios, como lo son el filete chemita, el pampano a la sal y entre muchos otros, ¿no? Los postres, la tarta de e-books, que son buenísimas. Y pues los invito a que visiten nuestra página de internet, ahí pueden checar la carta, pueden checar las direcciones y teléfonos. Es www.loscanarios.com.mx o también nos pueden visitar en Facebook, es facebook.com.mx. y bueno, pues ahí también encuentran varias promociones. Oye, Cintia, además de, digo, de Grupo Odeon, yo sé que están ubicados por toda la ciudad, en muy buenos lugares además, este, muy variada la carta. Es para técnico. En todo el grupo, ¿hay la misma calidad? ¿Es diferente? ¿Cómo es? No, nosotros tratamos mucho de que la calidad siempre es lo primero, tanto el servicio y la calidad es en lo que se enfoca Grupo Canarios. Entonces, los productos son de primera mano, siempre son frescos. Ustedes que han visitado distintas cocinas, se han dado cuenta que no tenemos cámaras de refrigeración. Siempre vienen de primera mano, tanto mariscos, que tenemos mucho cuidado, y siempre son productos de temporada. Siempre se les dice al comensal que si no hay un producto no es porque no se lo queramos ofrecer, sino porque no le vamos a dar algo que no sea de excelente calidad. Es algo que tenemos muy marcado, si no hay, se le informa al comensal qué es lo que tenemos y qué es no. Pero siempre tratamos de que los productos sean de primera calidad, en todo el grupo. Y además nosotros nos tocó verlo porque llegamos desde muy temprano para grabar el programa del día de hoy. Y creo que desde las 7 de la mañana ya estaban ahí los proveedores tocando para entregarles el producto, o sea, cosa que nosotros constatamos. Oye, Cintia, ¿por qué no le das una promoción a nuestros amigos de Cocinando Con que nos están viendo? Claro que sí, Patti, porque me encanta tenerlos aquí Cocinando Con. Me fascina que vengan, que nos visiten. Entonces, sí, para la gente que haya visto el programa de Cocinando Con, Patti Benavides, en las cenas que vengan a Odeon Palmas les vamos a ofrecer un cóctel de la casa y pues los esperamos. Nada más tienen que venir a cenar de 6 de la tarde en adelante. Pues ahí tienen ya la invitación, o sea, para que ustedes vengan y sean aquí delicioso. Cintia, muchas gracias. No hay que, Patti, gracias a ustedes. Todavía tenemos un poco más, tenemos a nuestra especialista Julieta Hernández que nos va a hablar de carne y cómo elegir muy buena carne. Así es que no se vaya, todavía tenemos un poco más para ustedes. Gracias. Gracias. Amigos, ahora me encuentro de este lado del restaurante Odeon de Palmas con nuestra amiga Julieta Hernández. Ya nos hicimos tu fan. ¿Verdad? Oye, me encanta todo lo que nos mencionas de la carne, hemos estado cocinando con carne. Muy buenas recetas que nos han preparado y me gustaría, ¿hoy qué consejo nos vas a dar? Hoy les voy a enseñar los diferentes tipos de cocción, ¿ok? Que tiene la carne. Normalmente en restaurantes el más pedido es el término medio, ¿no? A muy poca gente le gusta el rojo o el azul, también se le llama, ¿no? Que está apenas y ya adito. Tres cuartos, mucha gente también lo come. Y bien cocido, fíjate que en los últimos años ha cambiado la tendencia. Ha cambiado mucho la tendencia. Antes todo el mundo lo pedía como el cerdo, ¿no? Todo lo pedían bien cocido y ahora hay mucha más gente que pide término medio, término medio rojo, ¿no? Y la verdad es que es interesante ver cómo va cambiando la tendencia del consumo de carne en México. Sin embargo, tenemos varias... Bueno, en restaurantes te voy a contar algo chistosísimo. Yo he aprendido mucho de los chefs, mucho, mucho, pero desde que hago prácticas hace años, ¿no? Yo tenía un chef que me decía, ya está lista la carne, ¿no? Me decía, ya está lista la carne y yo, ya. ¿Cómo sabes que es término medio? Y yo, pues, por el tiempo. Yo le tomaba el tiempo, pero luego tenías 15 o 20 steaks en la parrilla. Y era imposible porque metías uno y luego metías cinco minutos después otro y así. Entonces, me enseñaron la técnica de la mano, ¿no? Entonces, tienes... te tomas así tus dedos, tus dedos los tomas así. Entonces, cuando está... cuando lo tienes aquí, esto es rojo, ¿ok? Luego, esto es medio rojo. Según el dedo le vas cambiando, se ve el color. Exacto, exacto. Esto es rojo, ¿no? O inglés o azul. Este es término medio. Y luego tres cuartos y luego bien cocido. Se supone que como te tocas aquí y se siente como te tocas aquí, o sea, la misma textura debe tener la carne. Ahí hay un pequeño problema que yo tengo. Cuando el chef está haciendo esto, tiene que tocar la carne, ¿no? En el restaurante. Entonces, no es tan higiénico. Yo lo que les recomiendo más bien es usar termómetros. Es que es lo que te iba a mencionar. Termómetros, no picar la carne. O sea, hay mucha gente que también, por ejemplo, la corta, le corta un trozo para abrirla más o menos como en el... ¿Y que se termine de cocinar? No, para ver cómo va. Hay que tener cuidado con eso. Más bien tener las temperaturas bien en la cabeza, digamos, o usar un termómetro para poder hacerlo de manera adecuada. Ojo, platicábamos de las calidades de la carne. Si tú una carne select la pones bien cocida, la vas a hacer dura. La desjugas. Tienes que tener mucho cuidado. La vas a hacer muy seca. La vas a hacer... Tiende a ser un poco más dura. En cambio, si tú la dejas en término medio, ¿no? O para un poquito menos, puedes jugar sin problema con los términos. ¿Ok? Tenemos también en el libro, que ahorita vamos a platicar de él, tenemos también algunas recetas y vas a ver algunas, por ejemplo, las cocciones. Si te fijas, las cocciones aquí. Este, por ejemplo, es un medio tres cuartos, ¿no? Dependiendo de también cómo lo cocines, si va al horno, si va en parrilla, si va en el grill o lo que sea. Entonces, así podemos. Así vamos a saber. Así. Más consejos contigo. Así. Pero además les tengo una sorpresa porque Julieta nos trajo de regalo nueve libros como este, con las mejores recetas de los mejores chefs de México y del mundo. Así es que si ustedes nos escriben un correo a cocina.com.mx, a las primeras nueve personas les vamos a regalar su libro. Por hoy, Julieta, te quiero dar las gracias. Gracias a ti, Pati. Quiero también agradecer al restaurante Odeon, que nos abrió las puertas. Estuvimos aquí toda la semana. Yo soy Pati Benavides. Muchas gracias a ustedes que nos siguen. Y bueno, pues nos vemos en otra emisión más de Cocinando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Pati. Gracias. 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 Gracias.